¿Aquí qué estás haciendo, carna? ¿Qué estás haciendo aquí? Para que te denle el escombro aquí. ¿Porque está alto? Está alto. Dile la raza que estás comiendo. Mmm... Gorditas. Gorditas de nombre de Dios mío casi. Me gusta a mí. Y bueno también. ¡Mmm! Los albañiles se enfriegan, mire. Le voy a mostrar a usted. Miren. A veces no tengo tiempo de pasarles qué andamos haciendo, pero hay un chingo de cosas que hacer. Aquí tiene que ir un lavadero. Por cierto, a las personitas que se me han perdido por ahí, que no se han reportado. Repórtese, necesitamos comprar lavadero. Necesitamos comprar más material. Me están diciendo que necesitan más tubos de estos. Más tubos de estos para las llaves del agua. Bueno, lo que es la instalación del agua. Y este... Necesitamos un lavadero también. Necesitamos cosas... Las cajas de electricidad. Un ejemplo, estas cajas que están aquí. Las cajas que van aquí. Necesitamos cable también. Ya tenemos algunos enchufes, como este que puede ver usted aquí. Ahí está. Un 30 minutos. No hay en todo todavía. Nos falta. Todavía nos falta. Este... Hay una caja de distribuidor. No sé de qué rollo. Aquí ya le pusieron las cajitas. Mira. Hay unas partes que sí. Ya tienen las cajitas. Entonces... Miren. Muchos enchufes. Para que tengan muchos enchufes. Pero faltan los enchufes. Entonces... Este... El llamado ahí está para la receta. Yo sé. Le estaba comentando yo. Que... Muchas personas, la verdad es que... Eh... Al mirar a la actitud de... De la mami. De la familia de 10. Pues se desaniman... En ayudar, ¿verdad? Pero bueno. Pues cada quien. Entonces hay personas que... Que sí les nace ayudar. Pues bueno. Ahí está el llamado. Porque... Pues hay varias cosas. Para seguir avanzando. Este... Ya... Se está emparejando aquí. Porque... Eh... La familia Quirino Contreras. De Plan de Ayala. Me dijo que ellos van a poner el piso. Mira. Un ejemplo. Este ya tiene el enchufo. Miren. Aquí tenemos la caja de luz. De los fusibles. Agradezco mucho... A... El profe. Ustedes pueden ver las ventanas allá atrás. Bueno. Hay que lavarlas. Porque aquí andan los albañiles trabajando. Unas ventanas muy hermosas. Que se aventó. El profe. De... Nombre de Dios. Durango. Que su hermano vende... ¿Dónde está? Herrería. ¿Cómo está? ¿Cómo? Déjenme ver si... Tengo aquí a la mano, eh. A ver si tengo aquí a la mano. La tarjeta del profe. Déjenme ver si tengo aquí a la mano. La tarjeta del profe. No tengo aquí a la mano. La tarjeta del profe. A ver. Vamos a ver. No. Estoy viendo si... No tengo aquí a la mano la tarjeta del profe. De nombre de Dios. Que hace herrería muy bonita. Estoy mirando por ahí... Sus fotos de... De lo que hace videos. Y... Muy hermoso. Aquí nosotros tenemos un papel. Porque ese papel era de la Comisión Federal de Electricidad para que... Eh... La orden. Que había para conectar la luz. Ya hay luz. Pero faltan cosas. Falta cable también. Mira allá. Ahí está el hoyo. Falta todo el... Todo el techo todavía. Y falta el piso. Por hacer. El piso. La familia... Quirino Contreras de Plan de Ayala. Ya nos... Eh... Hizo saber que... Que van a... Ellos a poner el piso. Ellos van a mandar una cuadrilla y todo. Van a poner el piso. Y aquí anda el veladorme. Miren. ¿Se acuerdan del veladorme? Ahí anda. El abuelito de Oscar. Vamos a encarrando. Para que todo esto quede así de bello. Así de hermoso. Ya pintadito. Se puede hacer otro rollo, eh. Vamos a echarle la pina. Esta parte va a echarle la pina. Y... Aquí van... Aquí están conectando para las llaves del agua. El drenaje. La regadera. Entonces... Eh... Falta mucho, como pueden ver. Falta mucho, entonces... Pues ahí está el llamado para la recita que tiene la voluntad. Y el corazón para... Pues... Poner su granito para con esta familia. Pues bienvenidos. ¿Por qué? Porque intentamos seguir avanzando. Aquí está... Donde va... Tiene que ir una caja de luz. Te digo, faltan... Faltan varias cosas para... Para tener todo listo de la instalación. Como lo veo aquí está, esto ya está. Es algo fregón porque ya tiene luz. Algo bien fregón. Hay personas que luego... Dicen... Ah, bueno, comentaban, ¿verdad? Oye, Chango. Y hazle un cuarto al hijo de... De... De la señora de la familia de 10. El chavo ya está casado. Este... Él puede trabajar, él trabaja incluso. Entonces, él se va haciendo un cuartito. Poco a poco. Aquí hay terreno mucho. Si se fijan para atrás. Incluso nomás hace una barda y le ponen unas láminas y ya. Porque atrás ya quedó hasta para hacer dos cuartos. Pueden hacer una barda nomás. Una barda en el medio y ponen unas láminas y listo. Entonces, tenemos que dejar algo de responsabilidad a ellos, ¿eh? Esa gente que... Que todo... Me dice... Que ponga, o sea... ¡Haz esto, haz lo otro! Es gente que no pone ni un peso y de verdad, este... Eh... 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 Para recomendar. Creo que no tiene ni noción. Que es hacer esto, hacer una casa. Entonces, este... Pues el chavo, él va a poder hacerse su cuarto si gusta. Nosotros vamos a asegurar que es lo que vamos por los niños. Recuerden que el chavo prácticamente es independiente también. Él pistea, él tiene su vida, él está casado. Entonces que junte, que deje de hacer otras cosas para juntar, para hacerse un cuarto. Esto era chido, ¿no? Creía muy bueno que lo hiciera. Entonces nosotros vamos a asegurar lo que son los niños, como siempre les dije, los niños. Los papás, claro, que van a alcanzar, el hermano también va a alcanzar, pero van a alcanzar porque son parte de la familia, ¿verdad? Pero esto es por los niños. Tenemos el cuarto de Valeria y Aide. Tenemos el cuarto de los demás niños, los más pequeñitos. Tenemos el cuarto de los papás, pero no podemos llenar de cuartos porque tampoco es fácil. Entonces, sí les digo esto porque ustedes saben que luego algunos comentan, hay que darle un cuarto al hijo y quieren hasta un cuarto individual patosa, que esto fuera toda una residencia grandísima. Entonces, pero hay gente que lo entiende, hay gente que sabe que esto es un billetal, todo esto que están viendo en el terreno y en toda la construcción que hemos llevado, que estamos llevando a cabo. Entonces, ya el hijo, pues después le digo si hace un cuarto, si quiere. Entonces, aquí hay muchos lugares donde se quede, de la sala y demás. Pero no podemos hacer muchísimos cuartos porque hay tanta gente. Yo creo que hay personas que luego piden que changuale esto y ya le lo otro, pero hay gente que no pone ni un peso ni comparte un taco. Pero hay mucha gente que necesita también. Si tan solo ellos, con tener el puro terreno, te imaginas que alguien hubiera llegado a sus vidas, no nosotros, y que hubiera llegado alguien en sus vidas y les hubiera dicho, le regalo un terreno, ellos hubieran sido felices. ¿Por qué? Porque ya van a poder fincar una chocita y van a poder vivir ahí sin andar rodando con los hijos para allá y para acá porque los corrían, porque no tenían para la renta. Entonces, van a tener su casita, su terreno, su casita, y van a poder vivir contentos. Así fuera un cuarto, créeme. La gente, creo que solamente lo puede entender la gente que ha tenido necesidad. Aquellos que no, que lo han tenido todo, gracias a Dios, no saben que con un cuarto, hasta con eso hubiera sido muy feliz. Esos son piedras que nos encontramos aquí en la construcción de la casa, piedras que aparecen y que se tienen aquí tratando de atrás. Entonces, este, déjame darle, me mando una gordita, una gordita de las buenas de nombre de Dios. De las de nombre de Dios, mire. Es de harina, dicen de harina, ni me las clientes. Mira. ¿No te has dado gordita a ti? ¿No te has dado gordita bien? No. A ver, déjame, a ver, ayúdame, amigo. Después no sabe mezclar la gordita. Adiós. Este, ahí está la caminetona, mira. Ahí está la caminetona parqueada de uno de los, de los imbañables, que diga, de los albañiles. Ahí está la caminetona estacionada. Ah, al de afuera ya le di. Al de afuera ya le di. ¿Qué me falta? Lo veo, pero... Miren las hermosas cantadas que hizo el... Puesto por darle finalidad. De la pina y todo lo demás. Pero me lo voy a comer una de verde. Me voy a comer una de verde. Son de harina, mira. Mi crío Pancho Dorado, Francisco Dorado, te voy a llevar unas gorditas que andan. Una personita que siempre nos ha ayudado a regar nuestros videos en redes sociales. Te voy a llevar muchas gorditas. Ahí traigo ya muchas gorditas. Son de nombre de Dios, ¿se acuerdan que las... Mira. Recién hechas y de harina. Mira, estas de verde. Miren. Sabrejonas. Bien ricas. Bien ricas. Bien ricas, pasen los dedos. Bien ricas. Tatoazo, pero lo van a lavar. Son nuevas las ventanas que puso el paulet. Día de la constancia. En el nombre de Dios. Aquí es donde hubiera el lavadero. No tenemos lavadero. Falta más tubería raza, faltan más llaves del agua. Un salvo. Rápido. No tenemos que almacenar. ¡Gracias! 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 Y bueno, así continuamos, raza. contento me siento que ya hay luz aquí el día de ayer pusieron la luz así que te imaginas hay agua y hay luz ya allá la familia de 10 sufría mucho por el agua sufre todavía mucho por el agua ustedes vieron que ayer dijeron que no tienen agua cuando tienen agua aprovechan para lavar así sea en la noche que llega tienen su medidor, miren bien puesto aquí con los albañiles hicieron todo el trabajo el medidor ahí está y pues se anda trabajando se anda trabajando, aquí está el jefe que que todo lo puede y que todo lo hace posible mire gracias padre por todo muchas gracias padre mía por cuidar de mi familia por acompañarme en mi camino por hacer esto posible para con los más necesitados voy a ir a verlo en estos días no sé si el fin de semana pero voy a ir a verlo este me gustaría llevar a la familia de 10 pero es un peligro cargar con todos la mayoría son niños ya miró usted y además pues no cabemos usted ya ha visto que no cabemos saludos al profe cada que veo las las ventanas hermosas de la familia de 10 me emociona pero ya tiene unas ventanas hermosas la familia de 10 este dígame para que le prestas 200 ahorita sí, ahorita ahí voy la familia de 10 te voy a ir a la y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos avanzando, Rafita Él es el que le prepara la mezcla a los algañiles, a los maestros Mata todo el techo Allá en el techo queremos echar este... ¿Cómo se llama lo que va en el techo? Multiplaz Multiplaz vale una lana El Multiplaz queremos echarlo allá en el techo Queda bien pegado y además muy serio el Multiplaz Falta todo el techo Ya está emparejado todo Ya está emparejado todo, nada más que esto Falta, faltan enchufe, faltan varias cositas Así que el llamado para las personitas que nos están viendo Pues aquí andamos en friega, andamos dándole duro Nada más que pues para avanzar rápido como queremos Pues sí necesitamos el apoyo como siempre de toda la gente Para que se reporten porque la verdad es que le digo Hace como un mes para acá, yo no les decía nada Pero hace como un mes para acá la gente prácticamente ya no ayudó Porque les enojaba que la señora está ahí cargando el niño Y es piloto, entonces dejaron de apoyar Pero las personas que tienen el corazón para hacerlo Pues bueno, ayúdenos a continuar y a Para rápido ya entregar la casa Si podemos entregarla a finales de este mes O a principios del otro Pero échenos la mano para poder seguir y darle rápido Es por los niños, es por ellos Por quien lo estamos haciendo Luego salen personas que el viejo debería andar ahí ayudando Pues sí, pero si no tiene la voluntad yo no lo puedo obligar Yo no les prometí que iba a hacerles una casa si me ayudaba el viejo Si no me ayudaba no se las iba a hacer Yo no prometí eso, yo prometí hacer una casa de la mano de toda la gente que nos ayuda De esta estructura que tenemos, pero por los niños Entonces por ellos lo estamos haciendo Este... Continuamos, excelente día a toda la gente que nos sigue y comparte nuestros videos Compártanlo para poder llegar a más personas Ángeles que ayudan, cambiamos vidas Desde Durango, Durango a México